Cada habitante de este planeta produce al año, como media, cerca de 500 kilos de basura de todo tipo. Si tenemos en cuenta que en la actualidad somos ya más de 7.000 millones de personas las que vivimos en este pequeño mundo, el resultado que obtenemos son toneladas y toneladas de residuos. O lo que es lo mismo, una ingente cantidad de recursos naturales desperdiciados para un planeta donde estos son limitados. El objetivo común de todos debería ser disminuir el impacto medioambiental y económico que trae consigo la basura y crear un mundo más verde, apostando por modelos sostenibles de gestión de residuos urbanos basados en las cuatro R's. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energéticamente la parte no reciclable. Porque, al reducir, generamos menos residuos. Al reutilizar, alargamos la vida útil de los productos. Al reciclar, transformamos los residuos en nuevos recursos. Y al recuperar energéticamente aquellos desechos que no se pueden evitar, reutilizar o reciclar, aprovechamos la energía contenida en los mismos, en forma de calor y o electricidad. ¿Os acordáis de esos cerca de 500 kilos de residuos que cada uno de nosotros generamos al año? Pues bien, aun a pesar de que muchos de ellos se pueden reciclar o reutilizar, existe un porcentaje que, dadas sus características, han llegado al final de su vida útil. Entonces, ¿qué hacemos con estos residuos? La solución, tal y como se contempla en la normativa vigente, está en la valorización energética, ya que permite ponerlos en valor y extraer el potencial calorífico contenido en los mismos, evitando su depósito en vertedero. La opción menos deseable, dado su negativo impacto para el entorno natural y la salud pública. La valorización energética de la fracción no reciclable nos permite abandonar el caduco sistema de economía lineal, caracterizado por la máxima de usar y tirar, y avanzar hacia una circular en la que los residuos son concebidos como recursos de utilidad. Y es precisamente en este contexto en el que se enmarca AEVERSU, Asociación Española de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos, entidad sin ánimo de lucro, adscrita a la CEWEB, Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética, cuyo principal objetivo es apoyar un modelo de gestión sostenible que cierre el círculo de aprovechamiento de los residuos, contribuyendo a la protección medioambiental. Son 10 las plantas integradas en AEVERSU, a las que habría que añadir CETRASA, con sede en Andorra. Todas ellas tratan de forma conjunta más de 2 millones y medio de toneladas de residuos anuales, produciendo del orden de 1.600.000 megavatios hora, energía con la que se podría abastecer alrededor de 450.000 viviendas. La obtención de energía a partir de los residuos no reciclables constituye un sistema plenamente instaurado en los países europeos más avanzados y respetuosos con el entorno, que son precisamente los que más reciclan, los que más recuperan energéticamente y los que menos vierten, con la particularidad de que las plantas de valorización energética están sometidas a unas exigentes medidas ambientales, mucho más estrictas que las que rigen para otras infraestructuras industriales. En todo caso, el vertido cero constituye el último objetivo de la valorización energética, la verdadera energía de la economía circular.